La OTAN lanza un mensaje demoledor a Rusia, haremos lo que sea necesario. En una demostración sin precedentes de unidad y poderío, la OTAN ha lanzado un mensaje contundente y envenenado dirigido directamente al Kremlin, no habrá vacilaciones, no habrá concesiones, y los países de la alianza están dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender a Ucrania y proteger los valores democráticos que sostienen en Occidente. Este mensaje fue transmitido por el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, durante su visita a la base estadounidense de Klaverex. Rutte, en un discurso cargado de firmeza, subrayó que la OTAN no cederá ante las amenazas rusas y que el apoyo militar a Ucrania continuará sin descanso. Somos la alianza democrática más fuerte de la historia. Nuestros adversarios nunca nos intimidarán, declaró con rotundidad. La misión Nsatu, un pilar estratégico. Desde Klaverex, Rutte dio a conocer la nueva misión de la OTAN, denominada, Asistencia y Entrenamiento de Seguridad de la OTAN para Ucrania, Nsatu, cuyo propósito es coordinar y gestionar el flujo de ayuda militar a Ucrania. Este programa busca fortalecer las capacidades de defensa ucranianas y blindar el apoyo de los países occidentales, especialmente frente a posibles amenazas políticas internas que podrían intentar frenar la ayuda, como es el caso de Donald Trump, quien ha sido crítico con el rol de la OTAN. En este conflicto, Nsatu se convertirá en un núcleo estratégico. Las tropas, tanto occidentales como ucranianas, se unirán en un esfuerzo coordinado para enfrentar la embestida rusa. La sombra de Estados Unidos y el equilibrio de poder. Aunque la misión de Nsatu representa un paso importante, algunos líderes de la OTAN consideran que la verdadera fortaleza de la alianza sigue descansando en los hombros de Estados Unidos, el principal proveedor de asistencia militar a Ucrania. Aún así, Rutte aseguró que la cooperación entre todos los países miembros será clave para enfrentar los desafíos que se avecinan. Durante su visita, el secretario general también ofreció palabras de ánimo a los soldados que forman parte de esta operación y destacó la importancia de la solidaridad entre los más de 12 países involucrados en la misión. La OTAN se prepara para lo inevitable. Con un tono desafiante y decidido, Rutte concluyó su intervención subrayando que, a diferencia de otros regímenes imperialistas, la OTAN no busca la expansión territorial, sino la defensa de la libertad y la soberanía de las naciones. Somos la OTAN, una alianza defensiva. No buscamos apoderarnos de territorios extranjeros, sentenció. El mensaje es claro, la OTAN no se detendrá. Frente a un enemigo que busca doblar a Ucrania y desafiar el orden mundial, la alianza responde con músculo, estrategia y una promesa irrompible, defender la democracia y la libertad a cualquier costo. Rusia en la mira, la OTAN redobla su desafío. Con la tensión en su punto más álgido, la OTAN ha dejado claro que sus acciones no son meramente simbólicas, sino una verdadera demostración de poder militar y diplomático. La visita de Rutte a la base de Klaverex no fue solo un acto protocolario, sino una señal inequívoca de que la alianza está dispuesta a mover sus fichas más peligrosas si Rusia no retrocede en su agresión hacia Ucrania. Los tambores de guerra no solo resuenan en Europa del Este, sino en todo el globo. ¿La respuesta rusa, una escalada inevitable? Moscú ha recibido este mensaje como una provocación directa. Las palabras de Rutte, así como la activación de la misión Satu, han sido interpretadas por el Kremlin como un intento de la OTAN de expandir su influencia en la región y acercarse aún más a Rusia. Desde los pasillos del poder en Moscú, las respuestas han oscilado entre advertencias veladas y amenazas más abiertas de represalias militares. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, no ha dudado en calificar el movimiento de la OTAN como una, grave amenaza a la estabilidad global. Rusia, aferrada a su narrativa de que Occidente busca socavar su soberanía y destruir sus intereses geopolíticos, ha intensificado sus ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania, desplegando nuevas unidades y poniendo en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Una alianza más fuerte que nunca. A pesar de las amenazas rusas, el mensaje de la OTAN es inquebrantable, no cederán terreno ni serán intimidados. Rutte, durante su discurso, enfatizó la fortaleza colectiva de los países miembros, resaltando que el verdadero poder de la OTAN reside en su unidad. Somos mil millones de personas en una alianza que ha demostrado ser imbatible. La democracia prevalecerá frente a la opresión y la tiranía, proclamó con una confianza que resonó en los líderes aliados. Los países de la alianza han reforzado su compromiso, incrementando los envíos de material militar avanzado a Ucrania, que incluyen sistemas de defensa aérea, artillería de largo alcance y tecnología de guerra cibernética. Esta estrategia busca no solo detener la ofensiva rusa, sino también permitir que Ucrania recupere los territorios invadidos, obligando a Rusia a una retirada estratégica. La sombra nuclear. En medio de este panorama cargado de tensión, el riesgo de una escalada nuclear sigue siendo la carta más peligrosa sobre la mesa. Aunque la doctrina de la OTAN es puramente defensiva, el constante roce con Rusia plantea preguntas sobre hasta dónde llegarán ambas partes. La retórica de Putin ha dejado entrever que la opción nuclear no está fuera de consideración si Moscú siente que su seguridad está en peligro. Sin embargo, los líderes de la OTAN, incluidos el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico, han advertido a Rusia que cualquier uso de armas nucleares, tácticas o estratégicas, será respondido con una respuesta aplastante, que podría poner en jaque. El propio régimen de Putin. Un desenlace incierto, pero con una OTAN preparada. El mensaje de la OTAN no deja lugar a dudas, la alianza está lista para lo peor, pero espera lo mejor. La coordinación entre los países miembros nunca ha sido tan estrecha, y la determinación de impedir que Rusia gane terreno en Europa es absoluta. Las palabras de Ruth te encapsulan este espíritu desafiante, no buscamos la guerra, pero no la evitaremos si es necesario para proteger nuestros valores. Rusia, por su parte, se encuentra cada vez más aislada en el escenario global, enfrentándose a sanciones económicas devastadoras y una resistencia militar ucraniana que se ha fortalecido gracias al apoyo occidental. Pero Putin, conocido por su habilidad para sorprender y desafiar las expectativas, sigue siendo una incógnita en este tablero geopolítico. Lo único claro es que la OTAN ha sacado músculo, y lo ha hecho frente a todo el mundo. La alianza no solo manda un mensaje a Putin, sino a cualquier régimen que quiera desafiar el orden internacional, Occidente no retrocede, y está dispuesto a luchar hasta el final. ¡Suscríbete al canal!